Bueno, la vemos desmacrada un poco a Rosángel, me imagino que no ha dormido bien. Ha sido complicado lo de ayer. Pero lo del día de ayer... Yo la veo muy guapa. ¿En serio? Sí. Muy bien, tiene gustos raros usted. Y está en su mejor momento. Me imagino, está con unas ojeras un poquito más recargadas de lo normal, pero parece que se ha metido más cuchillo, ¿no? Porque veo con más cicatrices más en la cara. Muy bien, muy bien. Ha habido guardar reposo luego de la cirugía. Ahora, el día de ayer generó mucho lo que pasó con Rafael Cardoso, pero nos quedamos con una frase que la verdad que para mí es lamentable, me causa mucha pena. Rafael se va diciendo, no vuelvo a pisar más este set de Esto es Guerra. Y la verdad que me da mucha pena porque yo coincido mucho con lo que dijo el día de ayer Luciana. Tiene que ver con la capacidad que tiene Rafael Cardoso para motivar al equipo, pero también a su vez para congregar al equipo. Y hay un fastidio interno. Ayer conversaba con Pancho y Pancho me decía, hay un problema, es que cada quien baila con su pañuelo.